Una vez en el año 2019 que estuve en la posibilidad de hacerlo En un torneo de fútbol 5 Un torneo de fútbol 5 donde era un formato idéntico a la Copa Confederaciones Es decir, eran dos grupos de cuatro equipos Los dos primeros pasaban de ronda a una semifinal y después por supuesto la final Mi equipo perdió los dos primeros partidos Y ya para el tercer partido no teníamos chances matemáticas de clasificar Por lo cual no nos jugábamos absolutamente nada Y además por supuesto no teníamos nada que perder Si perdía no pasaba nada Y si ganábamos no nos iba a sumar absolutamente nada más allá de los puntos Si tres puntos íbamos a tener porque perdimos los dos primeros partidos Pero es que no íbamos a clasificar, es así Y el equipo contra el que jugábamos Si ganando el partido ellos clasificaban a la siguiente fase Por lo cual ellos tenían que ganar sí o sí Para ellos era como una final Y para nosotros ya era un partido así nomás Como digo, no teníamos nada que perder Yo era el capitán de mi equipo Y viene el capitán del otro equipo a saludarme ante el partido y tal Y hablar ahí un momento con el árbitro Y viene y me dice Mirá, por favor, dale Sonriendo como confiado en que le iba a seguir la corriente Dale, che Déjense perder así Y yo lo miro y le digo Perdonen por el tono Pero lo tengo que decir así Tal cual se lo dije Anda a cagar Mirá si yo me voy a tirar para atrás Mirá si nos vamos a dejar perder No, no, no Acá se juega a ganar Algo así se lo había dicho Sobre todo la primera frase Eso me la acuerdo así Y claro Su reacción no fue la mejor Porque él vino sonriendo Esperando que yo le siga la corriente Y ahí ya fui tajante Y el pibe, claro Dijo, dale Déjense perder Si ustedes ya están afuera Sí, yo digo No, no, no Dejarse perder no ¿Y cuál es el resultado? Ganamos el partido 2 a 1 Por supuesto nosotros ya estábamos afuera Y ellos también se quedaron afuera Perdiendo el partido Por lo cual Estos dos equipos Nos quedamos sin jugar la semifinal Y los equipos que tenían que jugar el otro partido De esta tercera fecha del grupo Clasificaron a la semifinal Y no me dejan perder Es así No nos dejamos perder En el equipo Y hoy Se encuentra tanto Independiente Como River En una situación De que se pueden dejar perder Para perjudicar A su clásico rival Porque justo Se dio esto De que Independiente Se cruza la última fecha Con Boca En la bombonera Y River Se cruza con Racing En la última fecha En el cilindro De Avellaneda Y claro Todo esto Es un depende Es decir Esto depende de varias cosas Depende de que Boca no le gane a Gimnasia De que Racing Sí o sí le gane A Lanús Y si se dan Esos resultados Digamos Sobre todo el de Racing Que le gane a Lanús Ambos equipos Llegarían con chases De ser campeón En la última fecha Entonces Es lógico Que se deje perder River Con Racing Para que Boca no sea campeón Es lógico Que Independiente Se deje perder Con Boca Para que Para que Racing No sea campeón Creo que Antes lo dije mal O sea Que River Se deje perder Con Racing Para que Boca Su clásico rival No pueda ser campeón Y que eso sea Racing Ahí está la cuestión Y ya digo la verdad Eso es lo más Antideportivo que hay Es así La esencia del fútbol Es ganar Uno cuando juega Un partido Juega A ganar Y van a decir No Pero es como el ejemplo Que viste Porque claro Uno va a decir ¿Por qué haces ejemplo Si no es fútbol profesional? No importa El fútbol es fútbol Está bien Esto es profesional Los tipos Los conocen todo el mundo Les cobran por esto Su trabajo Les pagan Pero Justamente ahí está la cuestión A vos te están pagando Te están pagando un salario La gente Se toma tiempo De ver el partido En este caso Como son visitantes Bueno No va a ir gente Pero imagínense que Tanto Independiente Como River Son locales La gente paga una entrada Y la gente no paga una entrada Para que vos te dejes perder La gente no paga una entrada Para eso A mí no me conté cuentos Pero evidentemente Es lo más antideportivo Que hay Antifútbol Antifútbol no es Jugar de una manera Que no es vistosa O que no agrada a la gente Un montón de cosas Antifútbol es esto Antideportivo es esto Es decir Si el rival sale campeón Tema del rival No es tema tuyo Es así Yo te digo Jodete Por armar mal un equipo Por no saber ganar Los partidos que tenías que ganar Ya está Pero vos no tenés nada que ver En esta Vos no tenés nada que ver Vos tenés que jugar A ganar los partidos Después si el rival Le va bien o va mal Es cuestión del rival No es cuestión tuya Vos tenés que pensar en vos Porque mientras más pensás En el clásico rival Más acomplejado sos Y eso te habla De la mentalidad que tenés Y es mentalidad de equipo Mediocre Así de claro te lo digo Así de claro Entonces Esto de ir para atrás De dejarse perder Para que Boca no sea campeón O en el caso independiente Dejarse perder Para que Racing no sea campeón Te digo Si hacen eso Vas a hacer equipos Antideportivos Así de claro te lo digo Lo peor que puede hacer un equipo La esencia del fútbol Es ganar Lo vuelvo a decir Los partidos se juegan a ganar Siempre Porque ni siquiera es un amistoso Las amistosas Y si da igual el resultado Porque no hay nada en juego Está bien Van a decir para River Para Independiente ¿Qué hay? Está bien pero es un partido oficial Hay una parte Que te pagan también Por jugar este partido Ahí tenés que completar el calendario Y si no tenés ganas de jugarlo Poné a la reserva Dejá jugar a los pibes Que los pibes capaz juegan Y le pasan como a estudiantes con Vélez Capaz se comen cuatro Que por cierto Hoy también se comió cuatro estudiantes con Vélez Pero me refiero al partido De la Libertadores Pero por lo menos los pibes No se van a dejar perder Los pibes se van a matar ¿Sabes por qué? Porque los pibes No demostraron nada A nivel primera No tienen ese reconocimiento Y los pibes Se matan por ir a entrenar Porque viajan Porque dedican un montón de tiempo Porque sacrifican cosas Porque capaz Tienen que dejar de hacer cosas que les gustan Con tal de dedicarse al fútbol Y esos pibes sí que no se van a ir para atrás Se van a matar por ganar el partido Pueden llegar a perder Y sí Porque estamos hablando de pibes Contra un equipo de hombres Pero eso tiene más valor Repito Si no te ganas de jugar Deja jugar al que tenga ganas Si no, no juegues Es así Porque tengo una cosa Yo soy presidente o técnico de un equipo O alguien de un cargo importante Y veo que mi equipo se dejó perder A mí no me interesa que Rivas sea campeón A mí no me importa Yo echo uno por uno al que se dejó perder Así de claro le digo Lo más antideportivo que hay No tengo más nada para decir en el tema Aunque parezca correcto Al contrario Es políticamente incorrecto Lo que estoy diciendo Y ya me di cuenta con la encuesta que hice hoy Que más de la vida de la gente Está a favor de hacer esto Pero no Hay una cuestión de lealtad deportiva Es decir Hay una cuestión de que Hay una esencia en el juego El juego se juega para ganar Si no, ¿para qué juegas? ¿Para qué vas a jugar el partido? Ya pierde el sentido Es así O sea Ya deja de ser un deporte Entonces Esta es la cuestión Y hay que verlo desde la mirada del jugador No desde el hincha Porque el hincha es termo Y sí, obviamente Todos van a decir Pero no El que juega a ser jugador No es el hincha, ¿eh? El que gana los partidos No es el que canta a la tribuna Ole, ole, ole No, 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 no El que gana los partidos No es nada más que el jugador O que el técnico planteando el partido Así que depende de los jugadores Así que Si querés opinar Si querés contar de este tema Y qué te parece este planteo Qué es lo que debería hacer River Qué es lo que debería hacer independiente En esta última fecha Ponernos en los comentarios Y yo les mando Un saludo a todos Hasta luego Y que viva Trelles ¡Viva Trelles! ¡Viva Trelles! Gracias.